Ay, mi padre, Dios mío, que dolor tan grande siente en mi alma. Ay, Dios mío, ¿por qué te me fuiste, mi padre querido? Ay, Dios mío, que dolor con su deliciosa descanso eterno, Dios mío. Ay, Dios mío, siéntame, estoy acabando, mi padre querido. Ay, Dios mío. Ay, mi padre. Son cinco mil pesos. ¿Vas a rezar? Voy. ¿Vas a rezar? ¿Vas a rezar, amigo? No, gracias. Ay, cubana, ¿cómo van los rezos? Uy, y los rezos están malos, porque los gays nos tienen aquí, ¿eh? No va a rezar, amigo. ¿Usted lo lamenco? La misma que viste en casa. Lo que pasa es que el suegro murió hoy. Necesitamos a alguien que llore en el velorio esta tarde. Ay, sí, porque ya la gente no llora de verdad, verdad, en los velorios. Es que el muerto sin llanto no llega a la esquina. Y es que mi papá ocupó la subdirección. La oficina del control del matadero, allá en la inspección del precio y medida del municipio. Imagínate, durante 35 años. Él merece ser llorado. Claro que sí, un muerto tan importante hay que llorarlo mucho. ¿Y será que usted, doña, nos puede echar una llorada para ver cómo es la cosa? No, 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 no. Dale, señores, descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Ánima bendita del purgatorio, dale paz. ¿Vio, amigo? Y lágrimas de verdad, verdad. Gracias, doña. Vamos a ver a los gays. Gracias. Pero si esos gays no los escucha ni el diablo. Son unos pervertidos. No vas a llegar a ninguna parte con el rezo de esos gays. Gracias. Gays de porra me están quitando mi trabajo. No jueguen. Lo que pasa es que mi suegro murió al mediodía y necesitamos a alguien que lo llore esta tarde en el velorio. Sí, porque ya la gente no quiere llorar en los velorios. Y mi papá fue un hombre que ocupó la subdirección de la oficina de control del matadero en la inspección de precios y medidas del municipio durante 35 años. Y él merece que lo lloren. Y dime una cosa, ¿cómo era el nombre de él? Enrique Camargo. Pero será que nos puede dar una muestra de cómo llora para ver cómo es la cosa. Dios mío, mi padre querido. Dios mío, Enrique Camargo. Ay, cómo se acabaste, mi padre, de tanto que se preocupaste por el ganado, por todo, tantos años, 35 años. En la inspección de precios y medidas. Dios mío, qué dolor tan grande, mi padre. Ay, mi padre es tan bueno como fuiste con tu yerno, Dios mío. Dios mío, concédele, señores, descanso eterno, ruega por todos nosotros, mi padre. Dios mío, mi padre. Ay, mi padre es del alma, Dios mío, qué dolor tan grande, mi padre. Mi padre, Dios mío. Sí, queremos que usted sea, pero será que puede hoy a las 4 de la tarde. ¿Y a dónde, El Melonio? En la funeraria Nuestra Señora del Carmen. ¿Y cuánto nos va a cobrar por el servicio? Yo por ese servicio le cobro 50 mil pesos, con todo inculido. Joda, maldito gay que no saben llorar y le están quitándose el trabajo a uno. Qué cochita linda, a fin te encontré. Yo, mi amor, te estaba buscando. Estabas tomando. No, no, me la he tomado. Estaba allá afuera cargando unos ladrillos ahí para rebuscarme para almuerzo, pero esos males no tienen plata. Mijito, pero si aquí tampoco, ¿no ves que ahora hay un poco de gay ahí llorando también como yo? Yo venía para que me regalara 5.000 barras para el almuerzo. Cómo no, mi amor. Mira, un billetico de 20. Pero me traje el vuelto. Yo te traigo el vuelto, no te preocupes. ¿De qué son esos ojitos llorones? Chita, chita. Tú y yo, mi amor. Tú y yo. Chao, mi vida. Mi vida, bájate, Sara. No, Madera. Señora Dola, te digo una llamada. ¿Por qué la están llamando aquí? Yo le paso esta llamada porque me dijeron que era urgente. ¿Aló? Hola, doña Lola, ¿cómo está? Mire, le habla Rocío, la gente de policía de aquí del CAI del barrio. La llamo para informarle que al señor Nacho lo atracaron hoy al mediodía. Le querían quitar 20.000 pesos, él no se dejó y en el forcejeo le dispararon. Lo lamento, doña Lola, pero Nacho murió. La llamo para informarle que al señor Nacho lo atracaron hoy al mediodía. Mi hijo, mi hijo, cuántos años llorando, muerto ajeno, y hoy no me sale una lágrima por ti. Necesito que me llores un muerto. La llamo para informarle que al señor Nacho lo atracaron hoy al mediodía. La llamo para informarle que al señor Nacho lo atracaron hoy al mediodía. La llamo para informarle que al señor Nacho lo atracaron hoy al mediodía.